El Acabo Era con nosotros cuatro y con él Cinco locos, tantas veces llorando cantamos En noches aquellas, antes hicimos llorar a la luna contando que tenés Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó, sin decirnos a Dios Juguetón como si se marchó simplemente Tiene polvo de un gallo de sol y atardecía Y dice Yo le quisiera mandar decir que si en el cielo canta canciones, que si en el cielo quieran guitarras para cantar a los amores A ver si me manda decir que si, que no se paren cuatro lugares Porque algún día cuando luce, volveremos a ser otro locos fiel Otra vez cinco Gracias México Gracias Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó, sin decirnos a Dios Juguetón como si se marchó simplemente Tiene polvo de un gallo de sol y atardecía Juguetón como si, que no se paren cuatro lugares Porque algún día cuando luce, volveremos a ser otro locos fiel ¡Volveremos a ser otro locos fiel! ¡Volveremos a ser otro locos fiel! Así es